Hola, sí, buenas tardes. La verdad que sí, llena de emociones y acompañando a Leo Norma, un gran diseñador, compañero y amigo. Y nada, contenta por la ocasión y obviamente toda elegante vestida de su firma. No, estás espectacular. Muchísimas gracias. Mira, y hace poco se ha estado hablando de tu cambio de imagen y demás. ¿Cómo lo ves? ¿Estás contenta? ¿Con todo lo que me he hecho o con lo que me falta por hacerme? ¿Qué te falta por hacerme? Bueno, ya nada más. Estoy muy contenta, la verdad. Era una niña que decía en mi trono que yo no... porque era una niña, de hecho, decía que no me iba a retocar nada y ahora soy como Mr. Potato, me voy desmontando poco a poco, pero estoy contenta. ¿Qué te has operado? Pues tengo los labios que me he puesto, que no son operados, que solamente es un tratamiento estético. Llevo las tetas, marcación abdominal, me he quitado las cartucheras y todo lo que venga a este cuerpo, bienvenido sean. Yo estoy encantada. Pues estás divina. Muchas gracias. Oye, Samira, ya nos hemos enterado que te has encontrado con una enemiga tuya. ¿Cómo ha llevado ese encontronazo? Tengo muchos frentes abiertos, por lo que se comenta, por ahí nos va a ver bien. O sea, ya me tengo que hacer a la idea de las cosas, tengo que ser una señora en toda regla. No tengo ya 15 años y no me queda otra que ser tajante y quieta. Cabeza hacia arriba y pecho hacia afuera. ¿Y en algún momento vais a liar a las perezas? A ver, no es mi idea, no tengo tampoco ganas, no me importa. Es que yo soy muy, 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 muy cabezona. Llevo 29 años sin esa persona, no me importa tirarme otros 29 más y así que no, no creo. Tampoco me hace falta. Pero tú vienes hoy tranquila y con el hacha de guerra enterrada y deseando, ya lo has dicho, como una profesional y como una persona madura, olvidar esta historia, ¿no? Madura sí, pero lo del hacha de guerra no, yo no soy así, yo puedo perdonar pero no olvidar. Y soy algo rencorosa, lamentablemente, prefiero ser sincera y que se me machaque, que me amen, que me odien por lo que soy y no que me amen por lo que no soy. Así que bueno, yo eso sí, profesional ante todo, con una sonrisa de par en par y contenta de estar aquí, eso es lo primero. ¡Gracias!